que rellenar ¿Pensaste rellenos? Oye, ya vengo O mientras está en el horno, tal vez pueda pensar el relleno y también tiene la marmelada que debe estar cocinándose no sé cuál fue su elección, pero me imagino que ya debe estar la marmelada o está haciendo... Sí, está haciendo la marmelada Bueno, Mika querida vos que sos la capitana y que te veo atenta a todo, creo que le tendrías que dar una mano a Guido en estos últimos minutitos porque no se iba a llegar Queda muy poquitito para la próxima entrega Bueno, ¿te parece que estamos yendo? Mucha suerte ¿Con qué estás ahora? ¿Y limpiar esto o esto? Sí, voy a limpiar esto ¿Soplete no hay, no? Sí, hay, tiene que haber ¿En el cajón? ¿Para que me tragas en eso? ¿Tiene el limón? ¿Abajo ahí? ¿Lima? Se abre la zona, Bebé Guadalco De gustación, vamos, cocineros Equipo Rojo, Equipo Verde Tienen que presentar tres crocs, madame Está el equipo verde que vino con Guido Cuidado atrás cuando te girás, Guido que viene Martín Muy bien, realizada la entrega Me gusta porque están viniendo con tiempo y no los veo correr desesperados para llegar a la zona de degustación antes que se cierre ¿Qué tal, Guido? Bien, bien Está bueno Está bueno, a mí me gusta ¿Seguiste un poquito los consejos que te dio Cris? Sí, los seguí con lo que me dijo y es un desayuno muy yo, muy casero muy de casa creo que les transmití eso dejamos a un lado los gourmet para el desayuno Bien, vamos a escuchar a los señores de jurado a ver qué opinan Está como muy atento Guido a todo, ¿no? a los gestos Guido, te hago una pregunta ¿Para vos qué es un croc monsieur y qué es un croc madame? Madame es una señora Sí, y el que tiene huevo arriba Sí Y el que no llevaba espinaca ¿Perdón? No Leete ahí el pizarrón Tres crocs monsieur con espinacas y tres crocs madame solos y vos creo que en el apuro en el afán de cumplir la consigna hiciste los madame con espinaca No, para Sí, sí ¿A dónde crees que necesitas? No, está bien El croc madame lleva huevo Era el que llevaba huevo Claro Y no espinaca Ok Están al revés Puede ser que lo que le haya sucedido es que al hacer los huevos los puso sobre los los equivocados Claro Fue eso en el apuro capaz que hiciste los huevos y los colocaste sobre los los equivocados Aún no quedó convencido ¿Cómo? Aún no quedó convencido No está convencido No, no Creo que lo hice bien Explicáselo otra vez Cris Este es un croc madame Sí Un croc monsieur, perdón Este es un croc monsieur Jamón, queso, emmental bechamel y debería haber puesto espinaca acá No era el que tenía que estar gratinado Gratinado con espinacas Los dos tienen que estar gratinados Y el otro que es el que lleva huevo es clásico con huevo Es el madame Es una versión nueva Sí, eso seguro Eso no hay ninguna duda Es una versión nueva Lo importante es que te haya quedado claro en dónde está el error, Guido Seguís dudando Decime que no ¿Seguís dudando? Te lo juro que lo estaba haciendo igual que en la recita Y... Bueno Pero ahí falló el señor y la señora ¿Viste? Son... Son abiertos Escuchame Sí te tengo que reconocer que los sabores están muy sabrosos Este croc... Este croc monsieur sin espinaca está fantástico Bien la cantidad de bechamel Bien la cantidad de jamón y queso Bien... Está picante Te fuiste audaz con el tema de la nueve moscada Mirá lo que es esto Es muy, muy rico Y bien la tostada Ahora el croc madame Al ponerle espinacas que encima están un poco crudas que podría entrar como si fuese una rústula Algo que sí me gusta Claro, es lo que quería de hecho Era lo que quería que no vayan cocidas Está muy bueno el huevo Le faltó gratinarlo acá arriba Muy buenos los sabores Muy buenos para desayunar o en un brunch Hay que corregir el menú Hay que escribir bien las cartas Sí, me guido O sea, la verdad es que la consigna en sí no está cumplida porque lo que pide la consigna es confuso siempre el tema del croc monsieur y croc madame El croc monsieur es el que va gratinado con jamón, queso y salsa bechamel que en este caso pedía además espinaca Y el croc madame es el que va gratinado con jamón, queso salsa blanca y un huevo arriba ¿Sí? Entonces vos confundiste eso Pusiste el huevo sobre el monsieur con espinaca y dejaste el madame sin huevo entonces se convirtió en un monsieur sin espinaca ¿Entendés? Entonces la consigna no está cumplida en sí dejando eso de lado la verdad es que si como el que es monsieur sin espinaca y que debería haber sido madame y todo eso escucho Edith Piaf y estoy viajando a París O sea, es delicioso te salió muy pero muy bien este pero el croc madame con espinaca no me hace viajar a Francia para nada o sea, le faltó toda la salsa blanca y todo el gratinado que tendría que haber tenido también y me parece que podrías haber puesto la espinaca dentro de la salsa blanca para que se cocine quedó cruda y como que eso no es tentador ¿Sí? pero el monsieur que debería haber sido madame es un enriedo Mauri total, es un enriedo en el juego de legos que armaste acá bueno, hubieron fallas ya quedó claro aunque los sabores que generaste son muy muy buenos en el madame incorporaste la espinaca bueno la incorporaste cruda ¿no? o sea, igual yo la quise para el otro sándwich está bien que vos quisiste incorporarla cruda pero déjame decirte que no lográs el sabor de la espinaca como el clásico lo suele tener que es salteada con la crema de bechamel y con un poquito de queso realmente es algo que humedece el pan y le da un sabor distinto al que a vos te gusta que es simplemente así fresco por eso lo destaco como para que tal vez en alguna oportunidad quieras salirte de lo que te guste hacerlo más clásico va a sumar mucho más bien bueno creo que es todo le pusiste la bechamel al pan que lo humedece con queso suavecito en queso no le pusiste mucho y luego el queso que va en el otro pan para que lo humedezca también siento que es poquito queso creo que tuviera quedado mucho mejor si te esplayabas en más ingredientes sobre los panes ay Guido lástima la confusión porque por los sabores venías bien eh eh